Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, hoy los invito a que se suscriban a mi canal. Vamos a hablar sobre el tema de que al parecer el presidente del Senado, Iván Lonías Name, tuvo presuntos vínculos con los rastrojos y con parametrales que adicionalmente también ordenó asesinar a una concejala. Bueno, se vean de dónde sale esta noticia el día de hoy, señores. La noticia sale de aquí, de aquí. Corte abre investigación contra Iván Name. Iván Name, para los que no saben, vamos a leer el primer artículo y después vamos a tirar todos los pactos, como dicen hoy en día los jóvenes. Bueno, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de la Justicia abrió una indagación previa contra el presidente del Senado, Iván Lonías Name. Bueno, por presunta colaboración con organización delincuenciada llamada Los Rastrojos Costeños. Una edición que tiene en el eje central los testimonios de Brian y Juan Manuel Borré Barreto, alias Pistón, desmovilizado del bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia. ¡Qué belleza de hombre! Seguimos. Que luego pasó a la banda Los Rastrojos, conocido después como Los Rastrojos Costeños. Arias Pistón dijo que esa organización ilegal apoyó políticamente en el Atlántico a la familia Name. No solo a él, a Iván Lonías y a José David Name. Quien también es congresista y por el partido de la UPA, que la gente lo entienda. Hasta hace dos meses se le hicieron las campañas. Ciertos sectores de barrios de Barranquilla, por la presencia de nosotros, hacían los barrios. Pusimos a que la gente votara por ellos. Y un día están como senadores y hoy en día uno es presidente del Congreso. Dijo Manuel Barreto, alias Pistón. También dijo que en Ameterán habría cuadrado con esa organización criminal el homicidio de un exconcejal. Ahí en la entrada de la praera, en la circunvalar detrás del pueblito. Ahí murió un man. Creo que era el exconcejal. Ese homicidio fue mandado por ellos. El testimonio revelado por el colonista de cambio, Jonir Ackerman. El 5 de noviembre del 2023, Barreto siguió con la cuestión del primo, con Iván. Se le hicieron las campañas en los barrios ahí. En la praera, en Los Olivos. Por acá. Por Soledad. Por la entrada. Le hicimos campaña para que pusieran a la gente a que votara por él. Y él nos entregó plata. A raíz de su publicación, la sala de instrucción de la Corte Suprema abrió la indicación por Iván Lonías. Al fin. Pues quedó en manos del magistrado César Reyes, quien fue presidente de la sala de instrucción en 2023. Compulsó copias de testimonios de los hermanos. Borré Barreto para que se iniciaran las indagaciones correspondientes. El caso contra Iván Namé Vázquez le tocó al magistrado Héctor Alarcón, quien ya vio un respetivo caso por supuesto apoyo al grupo ilegal. Las pruebas. Los documentos conocidos por cambio fueron entregados, válido y hasta ahí. Bueno, señores, a mí me encanta cuando le tiramos duro a los políticos. Pues señor, Iván Lonías Namé fue escudido por el partido de Alianza Verde como senador. Actualmente su hija es concejal de Bogotá, Clara Namé. Actualmente tiene su primo, José David Namé, por el partido de la U como congresista. Entonces entramos a jugar las tres yardas. Su primo, otro primo de él también fue, fue fórmula de vicepresidencia de Alejandro Ordóñez, del quema libros. Del quema libros, nada más y nada menos. Pues señores, a mí me encanta cuando uno se pone a investigar sobre el clan Namé. Y me encanta porque el medio de cuestión pública, que les voy a mostrar, saca estos documentos. Documentos donde hablan claramente de que las familias se habían aprovechado de millones de dólares que dejó el tráfico de estupefacientes en Estados Unidos y Europa. Y fundaron hoteles, almacenes, casas de cambio y compraron lujosas viviendas. Dice cuestión pública. A ese lado ven unos cuadros rojos. Y ahí sale el nombre. De nada más y nada menos, precisamente, de David Namé, Teherán. Ustedes dirán, ¿quién es este hombre? Pues señores, vamos aquí en otro lado, donde cruzamos el organigrama. Aquí están los tres hermanos Namé, Teherán. David Teherán, que ahí está. Que es el tío de Iván Leonidas Namé. Y ahí está incluido. Y si vamos más para abajo, hablan sobre contratos por 1.400 millones de pesos. Pero hablan aquí, precisamente, Iván Leonidas Namé, que es actualmente la cabeza. Iván Leonidas Namé Rodríguez, que es el hijo. Que actualmente... Que actualmente desempeña en la UTL de Juan Diego Muñoz Cabrera. El representante del Meta, por partido verde. Darío Alberto Namé Vázquez, también está ahí. José Abiname, que es actualmente senador. Y ahí están más. Por ejemplo, aquí claramente aparece María Clara Namé. Y otros bastante más. Entonces, aquí es donde yo a veces le digo a la gente. ¡Ey! ¡Señores! ¿Por qué es cober a una persona que se vende como alternativo? ¿Por qué? Fallamos en algo. Iván Leonidas Namé está siendo investigado por corrupción. No es la primera vez. Porque ustedes también van y abren una investigación que tengo aquí de la revista Raya. Que, por cierto, se la recomiendo. Es muy buena. Se las voy a mostrar. Aquí sale, precisamente, la investigación que abren por compra de votos en el Chocó. Sorprendente. Señores, yo los quiero dejar con esto para reflexionar. Para que ustedes comiencen a pensar de que no todos los políticos son correctos. Y que Iván Namé, si llegan a hacer las investigaciones muy ciertas, todas las investigaciones que tiene, llegue. Llegue a la cárcel. Si llegan a ser ciertas. Pero tenemos que ser puntuales. Y no ser borregos de la política colombiana. Y criticar a estas personas. Que sean por sus vínculos cuestionables, no puede llegar al Congreso. Ni al Consejo. Ni a las asambleas. A ningún cargo de participación ciudadana. Yo me los invito a que se suscriban. Y gracias. ¡Wiii! Seguimos. Y se la pasa pegándolo por allá en la oficina. Que no hay aquí a bregar. ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No hablas de psicodélico o qué, madre! ¡Sí, señor! ¡No hablas de psicodélico o qué, madre! ¡No sabemos que el único que está en este tiempo que está como el que me hizo un poco. El resto no me falta. ¡Ya hizo! ¿Cómo estás? ¡Sí, señor! ¡Bien! Pues con un poco con tristeza y a la vez con furia. Sinceramente. Con tristeza porque se nos fue... ... ... ...